¿Qué onda amigos? Bueno, pues en esta ocasión les vamos a explicar cómo instalar interruptores de 3 vía o mejor conocidos como apagadores de escalera Estos dispositivos nos van a ayudar a encender o apagar los focos o lámparas desde dos puntos ya sea en la parte baja de las escaleras o en la parte de arriba Igual se emplea en habitaciones para apagarlos, encenderlos desde la entrada de la habitación y muchos instalan la otra parte al lado de la cabecera de las camas Bueno, pues para comenzar debemos identificar las conexiones de nuestro interruptor A diferencia de los interruptores simples, tenemos solo dos conexiones pero en este que es de 3 vías tenemos 3 puntos de conexión La mayoría de fabricantes ya nos viene por default una marca en nuestras conexiones Por ejemplo aquí podemos ver el 1 Este viene identificado con una L y con el 2 ¿Esto qué quiere decir? Es muy simple, vamos a conectar 1 con 1 y 2 con 2 Bueno, pues van a decir que aquí es muy sencillo porque lo tenemos todo al exterior a diferencia de que si lo tuviéramos canalizado o no Una forma muy fácil para que no se nos revuelvan los cables y no son de diferente color y no tenemos una forma de identificarlos Es con nuestras pinzas agarrar y hacerle una muesca en la punta de nuestro cable Y este va a ser identificado como el 1 y el que lleva dos muescas va a ser identificado con el 2 Eso porque a la hora de meterlos en nuestra tubería Pues se pueden revolver y no vamos a identificarlos Y así ya vamos a saber cómo conectar 1 con 1 y 2 con 2 Y así va a ser del otro lado O sea, este va a ser el 2 y del otro lado va a ser el 2 Aquí es muy fácil identificar cuál es el 1 y cuál es el 2 Porque como les digo, es una maqueta a final de cuenta Y así va a ser el 2 Yo por ejemplo lo estoy haciendo Estoy haciendo con orden, estoy conectando 1 con 1 y posteriormente sigo 2 con 2 Pero ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran Pueden comenzar con el 2 o con el 1 como más se acomoden Y así va a ser el 1 y posteriormente sigo 3 con 2 Y así va a ser el 2 y posteriormente sigo 3 con 2 Y así va a ser el 2 y posteriormente sigo 3 con 2 bueno pues ya que hicimos nuestros puentes y conectamos 1 con 1 y 2 con 2 para que nos sirven las conexiones del medio pues las conexiones del medio uno nos va a servir para conectar el regreso de nuestra lámpara y uno va a llevar directo a nuestra línea de nuestra instalación eléctrica y el neutro de nuestra lámpara va a ir directo a nuestro neutro también de nuestra instalación eléctrica por aquí en la descripción del vídeo en las notas o las etiquetas les voy a dejar un vídeo de cómo instalar de forma correcta nuestra lámpara bueno pues vamos a conectar el retorno al común o el que viene identificado en nuestro apagador aquí es donde en este punto es donde vamos a suponer que la caja de conexiones de nuestras lámparas y nuestro neutro va directo yo les recomiendo que siempre trabajen con la línea desenergizada para que no les vaya a ocurrir algún accidente y esta es nuestra fase que va a estar identificada por el color negro recuerden que las terminales siempre deben de ir muy bien apretadas para que no se crean se creen falsos contactos este como les digo siempre les recomiendo trabajar sin líneas vivas y si lo van a hacer les recomiendo usar gogles guantes y calzado dieléctrico pero si no mejor bájenle al switch bueno pues vamos a hacer una prueba vamos a conectar vamos a energizar vamos a instalar nuestra lámpara que es lo que nos faltaba y como les decía vamos a hacer una prueba desde aquí supongamos que es la parte baja y esta es la parte baja cuando subimos la apagamos y al revés lo podemos prender desde aquí y apagar desde acá ok y volver a prender desde aquí apagar desde acá y volver a prender desde aquí y apagar desde acá y bueno pues una breve explicación bueno y una breve explicación pues es de esta forma 1 con 1 2 con 2 el de el común fase y el otro común regreso hacia nuestro foco o retorno y nuestro neutro directo a nuestra lámpara igual ok ok